Un elefante en medio de una acera en Washington. Así se manifestaron activistas de la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales PETA. El paquidermo de plástico fue usado como un símbolo para protestar contra Barnum y Bailey, una compañía de circo acusada de crueldad con los animales y que recientemente llegó a esta ciudad estadounidense. El grupo de activistas, que también llevaba carteles, desplegó elefantes inflables encadenados con información que decía, con grilletes solo y golpeado.